¿Qué pudo haber hecho el panel del fiscal especial independiente? Bueno, en la oficina del panel especial independiente hay dos vertientes. Una es civil y administrativa y otra es criminal. La civil y administrativa fue la que utilizó la dama querellante al poner una querella en la OPAT. ¿Esa ya se agotó? Esa se agotó. Esa la utilizó de archivar en el caso. Sin embargo, pues el aspecto criminal todavía está vivo. Pero, ¿quiénes pueden referir al FEI? El FEI no puede hacer una investigación él, sino que tiene que recibir un referido. ¿Y quién lo puede hacer? El Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental. ¿De dónde puede obtener información? Porque necesitan información bajo juramento. ¿De dónde la pueden obtener? Pues pueden obtenerla de la querella que la dama puso en el Equal Employment Opportunity Commission y la querella que puso en la misma OPAT, en el FEI. No tienen acceso, entiendo yo, a la investigación que se realizó, pero sí a la querella bajo juramento, que es lo que necesitan para iniciar una investigación. ¿Pero entonces qué puede hacer Justicia para obtener esa declaración? ¿Esa declaración bajo juramento y por qué no lo han hecho? O sencillamente es solicitarse la de esas instituciones. Porque el acuerdo de confidencialidad, que se ha hablado mucho de ello, no tiene ningún efecto desde el punto de vista criminal del Estado, de la acción del Estado. El acuerdo de confidencialidad lo hicieron entre dos partes privadas, donde el Estado no formó parte, eso por un lado. Por otro lado, no se puede hacer un acuerdo de confidencialidad donde se obligue a una de las partes a no cooperar con el Estado en una investigación criminal. Eso podría dar margen a delitos, a obstrucción a la justicia, a encubrimiento. Dentro del mismo acuerdo de confidencialidad puede estar la comisión de delitos. Así que no se puede pactar en contra de las facultades que tiene el Estado de investigar. Desde ese punto de vista, esta dama puede ser interpelada a declarar sin violar el acuerdo que hizo con el alcalde. Y muy bien, la justicia podría tener acceso a ella, ponerla a declarar y presentar el caso ante el FEI. Y entonces el FEI determina si designa a un fiscal especial independiente o no lo designa. Hablábamos hace un rato fuera de cámaras que quien tiene el poder para suspender a Héctor O'Neill no es el gobernador. No, es la unidad de procesamiento administrativo disciplinario que está escrito a la oficina del FEI. Que es el foro administrativo en el cual la dama comenzó presentando su querella. Ellos tienen la facultad de hacer una recomendación a la oficina del FEI de destitución si el interés del pueblo se ve perjudicado. Si entienden que se infringió la moral, hubo violaciones a la moral, al orden público, pudiera dar esa recomendación. Y el FEI actual destituyendo al alcalde. Rapidito, porque el tiempo apremia su impresión general sobre este caso y el rumbo o tracto que está tomando. Bueno, yo entiendo que hay una oportunidad. El Estado tiene la oportunidad de iniciar su investigación independientemente del acuerdo de confidencialidad. La oficina de ética gubernamental también tiene esa facultad de obtener esa declaración bajo juramento e iniciar su investigación en teoría. Se puede presentar a la querellante, se puede confrontar con la declaración para llevarla a declarar lo que en un momento expuso, en teoría. Quedaría de parte de ella si accede eso o no, pero se podría verla envuelta, tal vez en un perjurio, tal vez en una obstrucción a la justicia. Pero en teoría, no solamente el testimonio de ella puede ser necesario, sino con prueba circunstancial también se podría presentar un caso. Inclusive en la OPEP, porque el cuantum de prueba no es más allá de dudas razonables, sino que es prueba robusta y convincente. Que no necesariamente tiene que tener prueba directa, sino que la prueba circunstancial puede complementar el caso y provocar la destitución del alcalde dentro de la oficina del FEI. Muchísimas gracias, licenciado Ernie Caban, por esta información.